... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este magazine de entrevistas y de actualidad. Aquí te quiero ver. Hoy vamos a empezar hablando de temas cofrades y es que tenemos ya muy, muy cerca la Semana Santa y, bueno, pues los actos que principalmente se concentran en los fines de semana en Aracena, pues tienen ese matiz cofrade. Tengo en mis manos el cartel de uno de los actos principales de la Semana Santa que tendrá lugar este domingo, que será el pregón a cargo de Jesús Antonio Miranda Carrión. La Semana Santa Santa será, como viene siendo habitual cada año, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el domingo, día 6 de abril, a las 12 de la mañana. Y este es el cartel que presenta este acto, un cartel que tiene en su fotografía, una fotografía de José Manuel Domínguez, el presidente del Consejo de Cofra Díaz, bueno, su hijo, del paso de la amargura del que es Capataz, el pregonero de la Semana Santa de este año 2014. Será, como decimos, el domingo a las 12 de la mañana, pero no es este el único acto en torno a la Semana Santa que tenemos en este fin de semana en Aracena. Previamente, el sábado, en el Teatro Sierra de Aracena, tenemos otra de las citas habituales y de los eventos esperados dentro de los preludios de nuestra Semana Santa, como es el concierto de la Banda Municipal de Música de Aracena. Para hablarnos de este concierto, nos acompaña esta noche su director Antonio José Durán. Muy buenas noches y bienvenidos. Bueno, ya tendréis bien atado y bien preparado el concierto que nos vais a presentar este sábado dentro de un evento que tiene otro nombre y otros apellidos. No es el concierto de Semana Santa, se presenta en esta ocasión como un primer certamen de música de Semana Santa. Una novedad, ¿no? Una novedad, sí, porque lo pensamos hace dos años y lo que queremos, o sea, lo que se trata, se intenta de mejorar lo que es los actos que tenemos en Aracena antes de la Semana Santa, en la Guaresma. Y yo creo que lo mejor que se nos ocurrió fue hacer el certamen, donde no solo estamos nosotros, sino que nos acompaña una banda muy conocida, muy famosa, en Sevilla, en su Semana Santa, que es la banda del Carmen de Salteras. Certamen de Música Cofrade, de costero a costero. Correcto. ¿Cómo le habéis dado ese nombre? Pues fue en una asamblea de la banda donde empezamos a discutir nombres y al final el que más gustó fue este y este le pusimos. Habéis usado la terminología de la Semana Santa. Sí, estábamos buscando alguna expresión muy de Semana Santa y digo, mira, pues esta es muy de Semana Santa, así que nos quedamos así con él. Bueno, y ya está sonando, ya ha quedado ese nombre, porque esto pretende ser un referente musical de la Semana Santa. Exactamente, la idea nuestra es que perdure en el tiempo y evidentemente traer aquí cada año una referencia de la Semana Santa no solo de Aracena y de los regedores, sino yo creo que de la región. Hay bandas de música, la idea no es solo traer el tema de bandas de música, igual un año se nos ocurre traer sateros que nos acompañen a la banda, incluso bandas de tambores también se puede hacer. En fin, es una idea que se envuelve dentro de un... las posibilidades que tenemos son muy amplias, ¿no? Entonces, la idea es esa. Puede dar para mucho, ¿no? Para mucho, para mucho. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando. En principio, desde luego, va a empezar fuerte, pues porque la banda de salteras es una de las bandas reconocidas, ¿no? Por si alguien no la conoce, es la banda que saca La Macarena en Sevilla, la vemos en los fines en Semana Santa en la tele, yo creo que prácticamente así todos los años, que echan la entrada de La Macarena y la banda que la acompaña es la que viene aquí el sábado. Además, viene muy completa, porque claro, estamos a una semana de Semana Santa y vienen un total de 86, creo que son los miembros que traen. O sea, es una banda impresionante y referencia en Andalucía en el tema de la música de Semana Santa, así que es un lujo de tenerlos aquí con nosotros. ¿Y cómo se ha conseguido? Pues no te creas que ha sido fácil, prácticamente se apalabró, porque claro, esta gente tiene una agenda súper ocupada y sobre todo en cuaresma. Entonces, una vez que pasó la Semana Santa del año pasado, una vez que ya decidimos hacer o intentar hacer el certamen, pues lo primero que hicimos fue hablar con ellos y cerramos su participación, ellos encantadísimos, pero claro, tenemos que avisarlo con muchísimo tiempo, yo te digo, prácticamente un año, para que puedan estar ellos aquí este sábado sin ningún tipo de problema. ¿Y cuál es la predisposición que traen aquí a la cena? Pues viene con un repertorio, igual que el nuestro, yo diría, es muy bueno, es un repertorio de marchas, un anónico de marchas muy, muy buena, creo que a la gente le va a llegar así, porque es un, ya le digo, cuando vienen a un sitio de estos, pues ellos siempre traen lo mejor de sí, ellos dan lo mejor que pueden y lo mejor que tienen en el repertorio, de hecho yo ya sé cuál es el repertorio de ellos y es un repertorio de marchas espectacular. ¿Va a sorprender entonces? Creo que sí, creo que sí, porque aquí en la cena ya estamos acostumbrados a la banda nuestra, que suena también muy bien, pero esta gente tiene un nivel muy, muy alto y funciona muy bien, entiende muchísimo de este tema y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar aprender lo más posible de ellos y nada, e intentar detraer el año que viene, si no a ellos, a otra gente que nos siga enseñando cosas dentro del mundo de la Semana Santa. Bueno, yo creo que va a ser una oportunidad única, porque no será fácil escuchar en directo a esta banda de música. No, para escucharlos en directo tienes que ir a Sevilla como mínimo y en esta fecha es complicado, ellos empiezan a dar muchos conciertos de Semana Santa, empiezan a partir así de enero, pero es ahora cuando están en, digamos, el momento máximo de su preparación, entonces la verdad que es un lujo que los tengamos aquí con nosotros. La música cofrada y las marchas profesionales de Semana Santa, yo creo que es una fuente inagotable que da para sorprender cada año, en este caso la banda de música de Aracena va a sorprender un año más con las marchas en el repertorio. Este año hemos ampliado el repertorio en casi, creo que son unas 16 o 17 más, y este año el total de marchas que llevamos en repertorio para la calle son 88, un número muy grande. Y la verdad es que poquito a poquito llevamos unos años ampliándola, hasta que ahora estamos al nivel de marchas para, o sea, lo que hacemos es que las ofrecemos a las hermandades, ellos eligen, claro, al tener un abanico más amplio, creo que la variedad es más, yo creo que es muy interesante, cuando llega a Semana Santa se pueden escuchar diferentes maneras de tocar una marcha, tipos de marcha, marcha lenta, marcha un poquito más alegre, en fin, hay una variedad muy amplia. Cuando te planteaba la pregunta no me podía imaginar desde luego que tuvieses en el repertorio más de 80 marchas, y que hasta ese punto sea un atractivo buscar la música de la banda durante los recorridos en la Semana Santa. Sí, de hecho este año, hombre, siempre hay algunas que prácticamente son elegidas por la totalidad de las hermandades, pero este año de las 88 van en repertorio de calles ya, porque ya tenemos listo todo el listado de marchas para cada hermandad, y alrededor de 70 se van a tocar. O sea, que eso, la verdad es que es la primera vez que se llega a ese número tan amplio. Más que nada porque hay hermandades que nos dejan un poquito de libertad a nosotros, de meter alguna que otra en algún sitio, y claro, siempre metemos la que no ha sido elegida para que suene también y la gente de Aracena las conozca y las escuche, claro. Ya que hemos entrado en este tema, me gustaría que hicieses alguna recomendación para esta Semana Santa, cuando podemos escuchar una marcha nueva. A mí me llama mucho la atención, yo es que soy de la Semana Santa, digamos, de la parte más seria, aunque me gusta toda, pero me gusta más la parte más seria. La parte más seria en Semana Santa se da el Sábado Santo, en la Soledad, y quizás en la Madrugada del Viernes Santo. Entonces, yo no me perdería, por ejemplo, la amargura por el paseo, cuando llega el paseo, que yo sé que suele haber siempre muy poquita gente, pero yo no me lo perdería, porque este año tenemos un remillete de marchas ahí espectacular, que la hermandad ha elegido, pues yo creo que un buen criterio, y en la Soledad también. Y después, claro, si al que está viendo la tele le gusta otro tipo de marchas más alegres, pues evidentemente el domingo de Ramos, desde la primera hasta la última, prácticamente llevamos ese tipo de marchas. El jueves santo también. En fin, ahí la variedad es muy amplia, y se puede uno centrar en cualquier sitio que va a disfrutarse seguro. Es verdad que hay amantes de la Semana Santa y de la música en la Semana Santa que van buscando esos momentos, de los momentos en los que la banda estrena una marcha en tal calleja, en tal curva, la gente va buscando eso. Si conoce el repertorio, aunque a mí no, la verdad, el repertorio en principio solo lo conocemos nosotros, y la hermandad antes de salir la procesión, unos días antes. Pero yo creo que es muy interesante el que vaya, porque depende del sitio se toca un tipo de marcha u otro, ¿no? Entonces, yo sé que la gente entendida va, sin saber la marcha que se va a tocar, va buscando algo que se le va a dar en el sitio donde llega a escuchar la hermandad, ¿no? Cosa que es muy de agradecer aquí en la escena, que haya gente de ese tipo y haya gente que se acerca a la banda y te pregunte, oye, ¿qué marcha? ¿Cómo se llama esta marcha? ¿Qué estáis tocando? ¿O qué vais a tocar en tal sitio? Que eso sí ocurre mucho durante los recorridos de la Semana Santa, ¿no? Nos preguntan, oye, ¿qué vais a tocar en tal sitio? ¿Qué vais a tocar aquí? ¿Qué tipo de marcha va en este sitio? En fin. Hay mucha expectación, entonces. Eso sí que se da, sí. Y, bueno, este quizás sea el momento de más trabajo y de más ilusión para los componentes de la banda, ¿no? La verdad es que estamos ensayando desde enero. Estamos desde enero dándole mucha caña a esto, porque este año, te digo, tenemos un repertorio amplio, tenemos actuaciones en cuaresma bastante más que hace años, ¿no? Entonces, pues, llevamos tiempo preparándolo. Hay componentes nuevos en la banda también este año que tienen que tocar las marchas, evidentemente, ensayarlas antes de salir a la calle. Estrenamos, digamos, o presentamos un grupo nuevo de cornetas. Se ha remodelado mucho el grupo de tambores y hay chicos en la banda que están trabajando muchísimo así para esto y ya te digo, somos 92 personas que salimos a la calle este año detrás de los pasos y eso es para moverlo, para conseguir ensayar, que estemos, la mayoría de la gente, en ensayo y que cuando lleguen los conciertos funcione todo, pues es bastante complicado y hay que empezar con tiempo. ¿Qué tarea más difícil te ha tocado, Antonio? Bueno, yo lo hago con gusto porque me encanta. Este concierto, este certamen en el que tendremos el concierto de nuestra banda este sábado, ¿va a ser un poco carta de presentación de esas 16 marchas nuevas que se van a presentar? Sí, sí, vamos a tocar algunas que nunca se han tocado aquí. Entonces, sí, va entre las seis, porque cada banda va a hacer seis marchas, ellos hacen seis y nosotros otras seis. Dentro de esas seis, pues yo diría que hay algunas que no se han... Bueno, algunas no, de esas cuatro no es la primera vez que se van a tocar aquí. ¿Nos puedes avanzar algo? Yo casi prefiero, yo me gusta siempre... La sorpresa. La sorpresa, casi prefiero decir que la gente se acerque al teatro, que el tema, la gente, sobre todo la gente que participa, costaleros, juntas de gobierno, cofrades de Aracena, que se acerquen al teatro porque van a escuchar cosas que creo que no es lo mismo escucharlo después por la calle, mucho más... Si uno se sienta solamente a escuchar, pues le llegan bastante más, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo es que vayan al concierto. Bueno, pues no vamos a avanzar nada de cuáles son esos estrenos. Sí, le digo que son unas marchas muy variadas y además muy espectaculares, sí. Bueno, el certamen, desde luego, promete con la banda de salteras y esta banda que viene de nuevo con fuerza renovada, con 92 componentes, has dicho, y reforzando cornetas, tambores, digamos, las cuerdas importantes en esta fecha, ¿no? La vez que salimos a la calle en la procesión, pues esos grupos son muy importantes y este año los llevamos a tope y la verdad que muy bien ensayados, o sea que la banda suena muy bien ahora mismo. Bueno, la que suena también muy bien y por lo menos así pudimos apreciarlo el sábado pasado es la banda juvenil, que sí me gustaría que hiciese un poco valoración allí mismo, en el concierto, alabaste mucho el esfuerzo de estos pequeñines, ¿no? La verdad es que estos niños, es nuestra sabia, ¿no? La banda juvenil es la cantera de la banda municipal y creo que para nosotros en el aula de música es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora mismo alcanzar el nivel que se exige un poquito, digamos, en la banda municipal se tarda un poquito de tiempo. Entonces es muy bueno que exista la banda juvenil porque el chaval desde inicio casi ya está tocando con gente, en grupo, en música de banda, se prepara y lo que hacemos en la banda juvenil es indicarle que el objetivo que tienen es llegar a la banda municipal. Entonces cada año, este año, ya te digo, hay cinco chavales que han subido a la banda municipal y ese es el objetivo que tienen ellos cuando están en la banda juvenil, de prepararse para cuando llegue la obra. La música que hacemos, el repertorio se parece en algo a lo que se hace en la banda municipal, no solo de marcha, sino de otro tipo de obra. Y el objetivo de ellos es subirse a la banda municipal, evidentemente, y llegar a ella y establecerse ahí y estar muchos años. Esta fecha, la Semana Santa, es una fecha muy de rifa, de bandas. En ese sentido, hemos hablado de la calidad que tiene la banda municipal de música de Aracena, que yo creo que aquí en Aracena todos lo apreciamos, pero sí me gustaría saber un poco dónde la situamos en el escalafón de bandas a nivel... Ya hablamos un poco del entorno, ¿no? No podemos hablar tampoco... Si me preguntas a mí, ¿tú qué crees que te iba a decir? Yo la sitúo a un nivel muy alto. Yo creo que gracias al trabajo de los 92, ¿sabes? Porque es que el problema de este tema es que es un trabajo del colectivo. Si el colectivo no está encima de ese trabajo, es complicado de llegar a donde se llega. Pero yo, si me preguntas a mí, te voy a decir que la banda de Aracena, que es mi banda, pues es una banda que tiene un nivel alto, que suena muy bien. Y la suerte que tenemos es que no solo lo digo yo, ni lo decimos nosotros, sino que cada vez que vamos a algún sitio, pues la gente se queda con un sabor de boca bueno y eso es lo importante. Estuvisteis el fin de semana pasado en Cádiz, por ejemplo. Fuimos a Cádiz, en el Falla, espectacular, nos trataron de maravilla. La gente, el público de Cádiz, es lo que me asombra. No solo ese sitio en sí, que es muy bonito el teatro, sino la gente que lo ocupa. La gente de Cádiz es una gente, ya lo vemos por la tele cuando son los carnavales, es una gente que está muy encima del artista, muy encima de la gente que está en el escenario y apoya muchísimo, apoya con mucha fuerza y nosotros nos sentimos el otro día, el domingo, pues imagínate. Fue un concierto de las características del que vamos a tener aquí. Había también dos bandas, se hacía un homenaje a Abel Moreno, se tocó la madrugada al final, unas obras de él, y cada banda hizo un repertorio parecido a lo de aquí y la verdad es que nosotros quedamos satisfechísimos, lo pasamos en grande, la gente muy ilusionada, después hemos visto que en las redes sociales ha tenido una reposición muy grande, en Cádiz Capital también, en fin, estamos súper contentos y esperamos de volver, la verdad es que la experiencia ha sido tan chula, como dicen los homenaje, que esperamos de repetir, sí. Tenéis además este domingo, además de la actuación aquí el sábado, otras salidas, ¿no? Sí, vamos a Huelva, a un certamen de bandas, ahí ya compartimos también agrupaciones, bandas de tambores, vamos a participar en un certamen en Huelva, en la puerta, digamos, de la Iglesia de la Victoria y también creo que va a ser interesante, es muy diferente, es en la calle, es más popular, digamos, pero también creo que va a ser muy interesante y lo que queremos es que la banda de la cena suene por muchos sitios y a ver si somos capaces de subir el nivel y de seguir andando como estamos haciendo. Y durante la Semana Santa tendremos la suerte de teneros aquí los seis días, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos el domingo, paramos a, bueno, el miércoles santo vamos a Jerez, a los caballeros, Jerez de los caballeros, de los caballeros, perdón. Que tiene también una buena Semana Santa. de toda la semana, allí hay procesiones desde el domingo de Ramos al final de la semana completa. Entonces, el miércoles santo vamos a una hermandad allí también a acompañarla y seguimos jueves aquí, viernes, sábado, en fin, lo de todos los años aquí. Bueno, pues vamos a poder disfrutar. Esperemos que el miércoles santo, si no del año que viene, del otro, en fin, la hermandad del cautivo que está ya preparando su paso de, bueno, me imagino, no sé cómo irá, pero me imagino que una vez que está aquí la imagen, los hermanos querrán sacar a la Virgen cuanto antes y estarán ya en ellos. Pues será cuestión de poco tiempo, si es verdad. Exactamente, que completemos más. Entonces, pues tendréis que estar también aquí el miércoles santo. Esperemos que quieran que les acompañemos. Bueno, pues yo creo que llega la etapa más fuerte para nuestra banda municipal de música y como nos cuenta su director Antonio, pues ya la banda está preparada para regalarnos lo que cada año nos regala por esta fecha, que es buena música. Sí, la verdad que sí, estamos ya muy preparados, muy concienciados y esperemos que el tiempo acompañe porque eso es lo que queremos, que la banda, después de llevándonos desde enero ensayando, ahora lo que necesitamos es enseñar lo que hemos ensayado. Entonces, esperemos que el tiempo acompañe y que se pare la racha de esta banda que tenemos desde hace creo que tres años, que aquí en Aracena han salido muy poquitas hermandades y la verdad que nosotros lo que queremos es que todo el mundo salga, que todo el mundo, el trabajo que se hace se enseñe, igual nosotros que las hermandades, que ellos también trabajan el año entero y nada, y esperemos que salga todo bien y no pase ninguna cosa. Pues muchísimas gracias Antonio por acompañarnos en esta entrevista y bueno, pues estamos ya deseosos de escucharos en las calles y en el concierto de este sábado. Decir que es a las nueve y cuarto, que esperamos siempre a que se acabe la novena para que todo el mundo pueda disfrutar de las dos cosas, así que nos vemos el sábado a las nueve y cuarto en el teatro. Eso sí, hay que tener en cuenta ese pequeño matiz de cambio de horario es a las nueve y cuarto. Bueno, las entradas me comunican desde el teatro que se están vendiendo bien, se han podido hacer las reservas, hasta mañana pueden hacerse y bueno, pues la taquilla abrirá dos horas antes del espectáculo a un precio único de cuatro euros, un regalo para lo que se va a escuchar en el teatro este sábado. Bueno, pues gracias Antonio por acompañarnos y si te parece, ya que tenemos por ahí el testigo audiovisual de lo que tuvimos este sábado con la banda juvenil en el teatro, pues vamos a dar una colita de cierre de esta entrevista. Muy bien, gracias. 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 Abrimos página cultural y en nuestro Aracín de hoy recibimos a un escritor Nobel de Aracena, un cebollero de adopción, César Vicente Calle. Buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, venimos a hablar de Aracena Shanghai, una novela que ha sido finalista del premio Felipe Trigo de novela 2012 y que se presentó aquí en Aracena a principios de año, en el mes de enero y bueno, que a nosotros se nos había resistido hasta ahora, hasta abril, el indagar un poquito más en ella, en los detalles que envuelven a esta creación. César, es tu primera novela y bueno, creo que además según me has contado antes de comenzar la entrevista, esta novela era como el sueño de un lector, el sueño de plasmar lo que alguna vez te hubiese gustado leer. Sí, efectivamente, es mi primera novela y bueno, como te he dicho antes y creo que es una novela que a mí me hubiese gustado leer, ambientado aquí en Aracena. definitivamente es una novela que a medida que la iba escribiendo yo también me puse un poco en el lugar del lector, como lector que soy y bueno, pues efectivamente tiene mucho de eso, de una novela a la que uno siempre aspira a leer y que no encuentra. Antes de entrar en los detalles de Aracena Changái me gustaría preguntarte que cómo tú mismo te lanzas y te introduces en el mundo de la creación literaria ya que hablamos de tu primera novela. Bueno, yo siempre había tenido cierta vocación, tienes que tener una predisposición a escribir, pues como el que le gusta pintar cuadros o en fin, es una, puede decirse que es una manera de expresión, siempre me ha interesado la palabra es un poco como de magia, no nos damos cuenta porque habitualmente hablamos en el discurso hablado que todo, pero el que, o sea, la palabra, la literatura, lo que hace es trascender la realidad, te lleva a otro plano de la realidad y eso se consigue por medio de la palabra, juntando una palabra detrás de otra que tengan un sentido y que expresen algo bello y que además te digan cosas o te puede decir lo mismo oralmente en el discurso hablado hay contadores de chistes estupendos, que el chiste a lo mejor puede ser malísimo pero oye, te lo cuentan de una manera que esos contadores de historias también tienen mucho que ver con la palabra, concretamente en esto en la palabra escrita a mí siempre me ha parecido algo muy interesante cómo se llega uno a meter en un libro por la manera de escribir de un escritor es como una especie de alquimia, de magia que el escritor consiga transportarte a otro sitio entonces me ha llamado siempre mucho la atención y tú mismo te has visto atrapado en ese juego y sí, bueno, primero como lector y después ya como, en fin, que escritor tampoco me gusta la palabra escritor pero prefiero alguien que escribe pero efectivamente ya después una vez que uno ha escrito cosas y ve que puede llegar que bueno que lo que escribe no está mal y tal que lo dejas a algún amigo y te dice te da algún consejo pues ya uno se lanza pero antes de eso cuesta trabajo a mí me ha costado mucho trabajo lanzarme imagino César que tú mismo te habrás visto sorprendido cuando tu primera novela pues llega a ser finalista de un concurso de literario como es el premio Felipe Trigo de novela que tiene bastante prestigio ¿no? eso será algo que a ti mismo te habrá impactado ¿no? me fue ilusionante una alegría enorme porque es un premio bastante afamado está bastante bien dotado económicamente y así en el en el ambientillo literario es bastante conocido ¿no? es un premio también internacional el año que yo metí la novela fue el 2012 concursaron más de 300 novelas de todo el mundo entonces fue una piedra de toque bastante importante yo quería saber dónde estaba exactamente por eso me decidí a mandarlo y el que llegase a ser finalista la verdad es que hombre mejor que hubiese sido ganador ¿no? pero estoy contentísimo ¿y qué gustó de tu novela? ¿qué gustó? yo creo que es una novela ágil que se lee muy bien y en todo momento tienes una dirección el lector tiene una dirección un objetivo hacia dónde ir va de la mano del investigador que es algo muy típico de la novela negra el lector e investigador van juntos a la búsqueda de una verdad y en el transcurso de la investigación hay una peripecia una aventura interior el investigador va yendo a ciertos sitios pero siempre también con la mirada del lector ahí o sea van descubriendo las mismas cosas al mismo tiempo y bueno la novela negra dicen que la novela negra está ahora de moda yo creo que siempre ha estado de moda la novela negra porque es una forma de evadirse a la gente le gusta resolver misterios y que ese misterio al final tenga una resolución decía creo que Raymond Chandler un escritor de novela negra muy famoso que a la gente al lector de novela negra le gusta que al final se haga justicia se resuelva y yo creo que entre eso y que es una novela hecha con cariño yo he puesto ahí mucho cariño aunque es una novela cortita pero está pulida está cuidada está cuidada todo eso ha hecho que bueno pues el jurado considerase que merecía ser finalista es curioso que Aracena es fuente de inspiración de muchos artistas a lo largo de la historia y quizás sea la primera vez que Aracena se ve envuelta en una novela negra y además como protagonista principal eso puede sorprender a los propios vecinos de Aracena porque que consigan tener este libro en sus manos y leerlo puede sorprender esa visión que se da de Aracena puede sorprender porque es una nueva visión sobre el pueblo el pueblo la novela la estructura de la novela digamos que hay un escenario real un escenario de fondo que es real que es el pueblo de Aracena del que me tomo algunas licencias hay edificios que no son que no son en realidad o que no están destinados a la utilidad que tienen digo en la novela a la utilidad que tienen realmente o hay algunos edificios nuevos pero en general es el pueblo de Aracena y la gente que lo lea se va a ver reflejado ahí pero la trama y los personajes son pura ficción como ya digo a mí el pueblo al principio me llamó mucho la atención y empecé a darle vueltas a que cabría o sea que cabría una trama en esas calles y en esas plazas o sea vi de alguna manera desenvolverse a los personajes en este entorno y quería hacer algo y no era exactamente una novela no tenía claro lo que quería hacer yo pensé digo con este pueblo hay que hacer algo algo artístico algo porque da para mucho es un pueblo prodigioso y cómo conecta con Shanghái porque esto de Aracena Shanghái ya de entrada el título nos puede perder un poco bueno el título a mí siempre me han gustado mucho estos títulos de los letreros de las grandes rutas trasatlánticas o las grandes rutas en tren París Estambul Southampton Nueva York que creo que era la del Titanic porque me da la sensación o sea entre esas dos ciudades hay una aventura ¿no? una aventura un transcurso ahí una novela ¿no? y yo tuve por cierto una librería en Badajoz que pensé ponerle en un principio algo así quería ponerle un nombre de ese estilo pero bueno al final no jugó y eso es otra historia pero ¿por qué Shangai? bueno el el protagonista principal que es un comisario de policía jubilado es un aficionado a los puzles y en el momento en el que empieza la novela se encuentra haciendo un puzle de la ciudad de Shangai no voy a contar más porque hay que leer la novela ¿no? pero es una peripecia interior que le pasa al personaje ¿no? hay un periplo que el personaje que le lleva de Aracena a Shangai de alguna manera ¿no? ¿y cómo cómo es la trama de la novela sin desvelarnos demasiado pero enganchanos ya de entrada hay un asesinato un asesinato ese es el principio de la novela y una investigación que se dirige a la búsqueda de ese hecho criminal ¿no? del asesinato la estructura es sencilla y viene determinada precisamente por eso ¿no? tú vas a la caza de un criminal de alguien que ha hecho algo por una razón determinada se encuentra un cadáver en un sitio emblemático de aquí de Aracena que es el lavadero público y este este chico se llama Fausto Fausto Cosimo que es muy popular en el pueblo pues es un familiar de este comisario de policía jubilado que vive en Sevilla ¿no? este es un hombre que ya está de vuelta de todo no quiere ya líos con con nada lo que quiere es jugar a la petanca y hacer puzle y su mujer se ha muerto hace poco ¿no? entonces pues se ve comprometido recibe una llamada de uno de los familiares y se ve comprometido a venir al pueblo a presentar sus condolencias y ya una vez aquí le dicen que si puede ayudarles en cualquier cosa ¿no? entonces pues decide quedarse aquí en Aracena unos días y digamos que no investigar pero sí poner al corriente a la familia de cómo va la investigación ir al cuartel de la guardia civil y tal y ahí poco a poco va entrando en lo que es la trama ¿no? el mismo el mismo asesinato le va llamando ¿no? y al mismo tiempo es curioso porque se reactiva o sea un hombre que está digamos que ya no le importa nada está como deseando no deseando morirse pero como abandonado un poco ¿no? pues esto perdón digamos que es como una reactivación de su vida ¿no? es una paradoja ¿no? la muerte y y la vida que o sea el el cómo un hecho tan traumático a él le consigue llevar otra vez a a investigar a sentirse útil la muerte que da vida sí algo así bueno es una novela con gancho es una novela que se bebe fácil como yo creo que sí la gente me está diciendo eso que es una novela que se lee muy bien y es entretenida y bueno yo creo que está buscado ¿no? yo no quería muchas digresiones ni monólogos ni en una novela negra la acción es lo que prima y el ritmo no debe entorpecerse con con ninguna con nada entonces yo le he puesto bastante de eso ¿no? de ritmo de de acción de que el lector se sienta atrapado al final de cada capítulo con ganas de leer más ¿cómo se está moviendo la novela? a nivel de presentaciones de ventas bien ¿dónde la podemos encontrar aquí en Garacena? bueno aquí en Garacena en cualquier librería en cualquiera de las librerías habituales y también se puede encontrar en los dispositivos de descarga por internet en en los ebooks si alguien tiene algún dispositivo de estos pues lo puede bajar directamente de la página o en Amazon Smashwords en fin hay varios servidores creo que está a 399 el ebook y el libro tiene una edición digital también en la edición digital sí y bueno pues está funcionando bien yo estoy muy contento ahora me decían en la editorial que iba a salir la segunda edición pronto he estado en Badajoz he estado presentando la novela en Salamanca me dijeron también que quería presentarla en la Feria del Libro de Madrid así que bueno pues poquito a poco y muy contento no está mal para hacer la primera novela está muy bien bueno imagino que todo esto te habrá dado ganas e ilusión para seguir escribiendo no sé si tienes otro trabajo entre manos siempre he escrito siempre he tenido ahí cosas escritas y bueno sí sí estoy ahora pergueñando una segunda novela también con el mismo personaje principal con Ernesto Flaco que es este comisario de policía y pero poco a poco digamos que tengo ahora el boceto y bueno pues ya ya se irá desarrollando tampoco hay que esforzarlo vas a seguir trabajando el mismo género entonces dice que mantienes un hilo conductor con un mismo personaje y digamos que vas a ir por la misma línea no cambias sí quiero que sea una novela negra también ambientada en acera otro caso de este policía pero quiero darle otra estructura distinta estoy pensando en ello ahora que no sea algo tan lineal sino que tenga más saltos te lleve a más sitio me suena tu historia un poco a a a esto que también está funcionando con la literatura infantil esta serie de de novelas de Jerónimo Stilton ¿no? un investigador también es algo así pero llevado a a los adultos ¿no? ¿quieres tirar por ahí? sí bueno no sé yo si hasta ese punto bueno puede haber una similitud sí Jerónimo Stilton también es un investigador que descubre descubre cosas que que han pasado además está funcionando muy bien creo que los niños se los deben sí bueno sí podría haber una analogía aunque esto es más es más serio digamos tiene más que ver con tiene más que ver en la novela negra yo creo que hay aunque sea ficción pero tiene un trasfondo social también importante entonces digamos que hay o sea tú estás viendo a medida que estás leyendo si vas siguiendo una línea y vas investigando y tal pero también hay una crítica a ciertas cosas hay digamos una una crítica social hay algo de filosofía es un poco más complicado ¿no? el tema bueno pues quedamos a la espera de leer esta novela negra de seguir esta invitación que nos hace César a pues introducirnos en este género quizás poco habitual en Aracena pero que de repente ha visto a nuestro municipio envuelto en una historia de intriga apasionante que es la que nos presenta este Aracena Changái César muchas gracias por acompañarnos y bueno encantado de estar aquí muchas gracias a vosotros por invitarme ha sido un placer quedamos a la espera de esa segunda novela así que trabaja tranquilito vamos a ir tranquilos bueno pues gracias encantada de tener un nuevo escritor en Aracena y de tenerle aquí con nosotros en nuestro Aracena encantado de verdad buenas noches y antes de cerrar este Aracen este programa compartimos una noticia que nos llega desde los premios Max de Teatro los equivalentes a los premios Goya de Cine y es que ya están los finalistas de la decimoséctima edición de estos premios Max de Teatro y tenemos que congratularnos en Aracena concretamente en nuestro Teatro Sierra de Aracena de que los tres finalistas nominados al mejor espectáculo infantil pues son tres espectáculos que hemos tenido en los últimos meses aquí en nuestro teatro y que han podido disfrutar pues el público familiar y los niños de nuestros colegios a través del programa Abecedaria esos espectáculos han sido Charlie de la compañía de danza de Fernando Hurtado el Bosque de Grim de la Máquine y el Refugio de la Rose tres espectáculos que se han disfrutado aquí en Aracena que muchos de nuestros niños y de nuestros vecinos han podido ver y disfrutar y que ahora pues tienen ese reconocimiento a nivel nacional así que con esta buena noticia que nos llega desde el mundo del teatro nos despedimos en este Aracen y en este Aquí te quiero ver deseándoles un buen fin de semana de la Máquine y en este ¡Suscríbete!